¿Hay alguna duda que se han burlado de los colombianos, el gobierno y las FARC todos estos años? Esta semana, como Pedro por su casa, salió Iván Márquez al Caquetá a reunirse con el Paisa, al territorio donde están sus negocios, la coca. Y sí que nos preocupa el argumento que han utilizado, la libertad de Santris. Los colombianos durante muchos años hemos exigido la libertad de todos los secuestrados, de todos los niños reclutados. Nunca han llegado durante estos años en que solo se han burlado del país. Hoy más que nunca, queremos los colombianos que lleguen los secuestrados a sus hogares, no que salgan los secuestradores a sus territorios con la posibilidad de volver al Congreso. En fin, primero la libertad de los secuestrados, no la libertad ni el placer de los secuestradores.